Sé que hay una gran molestia por el alto costo de las multas de tránsito que impuso el gobierno anterior. Por eso desde hace más de 50 días envío una iniciativa al Congreso del Estado para que esas multas bajaran a cuando menos la mitad. Le están haciendo daño a la economía de los veracruzanos. Tienen razón en estar molestos. Yo confío en las diputadas y en los diputados y les pido que sean sensibles y que se apruebe esta iniciativa que nos va a beneficiar a todos. También le pido a todos ustedes que respeten las disposiciones de tránsito. Nos conviene a todos. Y de la misma manera que denuncien los hechos de corrupción de los cuales ustedes sean víctimas. Muchas gracias.